¡Papá! ¿Cómo me veo? Creo que te ves impresionante, Charlie. Esa es mi niña. A papá me gusta. ¿Qué? ¿Acabaste de decir? Ella es mi hija. Solamente mi hija. ¡Papá! ¡Ya basta! ¡No se estén peleando! ¡Perdado, perrado, descarriado! Tengo que encontrar a mi querido esposo. Estoy tan preocupada por él. ¿En serio? ¿Qué le viste a ese hombre? Él me hace reír. ¡Cariño! Tengo una camiseta nueva. ¿Te gustaría verla? ¡Oh! ¡Claro! ¡Quiero verla! ¿Dime? Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video. ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh, my God!